Bueno, con ustedes presentamos lo que dejó la tempestad del movimiento teatral para niños y jóvenes de Sarrequipo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Martínez, la rompefuegos, el clarín de la tropa federal, con el grado del comandante de la guerrilla del centro de mi general, Ezequiel Zamora. Con estas palabras me describió César Regifo, el artista del pueblo, quien como yo rompió el fuego de la injusticia y se enfrentó a los oligarcas, cada uno con su arma, cada uno en su trinchera de lucha. Me dio vida para recrear los hechos de la guerra federal, de nuestra historia. Llego a ustedes viajando entre sus textos, conociendo... ¡Ay! ¡Conociendo! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo les contaré como nuestro pueblo ha resistido, así como hoy resistimos. A través de mí se verán y se sentirán identificados. Pues como yo y como aquel hombre, mi general Zamora, ustedes luchan por la paz y por vivir en una patria libre. Conocerán la guerra federal, cómo luchamos, cómo ganamos batalla. Y aunque no siempre la suerte estuvo en nuestro lado, nunca perdimos la idea, la lucha y el amor patrio que quedó sembrado en nuestra alma. Verán cómo los traidores se frotaron las manos sin calcular que allí, allí había un pueblo que se levantaría como se levantó, gritando a los cuatro vientos, ¡Vuelve Zamora! ¡Ese aquí es Zamora! Yo la escucho, Begoña. Yo la escucho. Y se escuchará mientras el pobre tenga una llaga de angustia en el costado. Pero tu amarga... Pero tu amarga... Ya va. Pero tu amarga voz Gracias. Gracias. En un momento glorioso de nuestra lucha por la libertad del pueblo, antes de la batalla de Sandinés, recuerdo ahora el vestido de nuestro general Zamora de la traición, pues había escuchado a los oficiales patiquines hablar sobre la pérdida de sus ambiciones. Sin un comandante, junto a su pueblo ganaba aquella batalla. Y fue así como transcurrieron los hechos. Estos ricos contrajes de mendigos que nos acompañan, se entenderán con los jefes enemigos. Y con todos los contentados que están por detrás, mis guerrilleros han sorprendido conversaciones. Yo misma los he oído, esparciendo rumores de que esa fuerza que nos sigue nos derrotará. Algunos hasta preparan caballos y mulas para desertar. Yo en su lugar, general Zamora, les formaría Consejo Revolucionario y los fusilaría. No se puede triunfar con enemigos ocultos en nuestras propias filas. Por algo se llaman la rompefuegos. La oligarquía está perdida. Su único y gran ejército ha caído las trampas que les he puesto. Mañana, después de la batalla, no habrá sobre esta tierra sin un solo y gran ejército. El de los campesinos. Luego nos uniremos con la gente humilde y pobre de la ciudad y comenzará el gobierno del pueblo. Y los que sueñan con traiciones, quedarán burlados. Eso lo piensa usted con su cabeza. Pero esa cabeza pueden hacerla caer. No se atreverán. Además, ese gran fuego que se ha encendido no podrán apagarlo tan fácilmente. Es cierto. Es cierto. Pero muchos sabemos que no hay caudillo que piense en el pueblo como piensa usted. No hay quien tenga su capacidad militar. No hay quien odie la oligarquía y ansiede la justicia con tanta fuerza como usted. No hay sino los campesinos. Y usted. Y esa es la desgracia. ¿Por qué? Porque este fuego que marcha por campos y caminos pueden detenerlo con una bala. Con una sola bala. No la dispararán. Porque ellos sienten la fuerza del amor por el pueblo que es la que nos mueve. Porque no hay amor más grande que el que uno siente aquí en el pecho por una causa. Por una gente. Por un pueblo. Por la causa humana. ¿Quién sabe? No se confíe. La culebra sabe usar su oculto veneno. Mi general Zamora no creía que podía ser muerto por la traición, por un perro o el demonio que le acompañaba. La culebra, perro, apodo certero para un hombre sin reglas. Y la esperanza que ustedes, el pueblo, depositaron en él. Ahora lo sabrá. La guerra federal después de la batalla de Santinés estaba ganada. Y todos lo sabían. Al fin los pobres irían a levantar cabeza. No habría más hambre ni injusticia. Solo habría que tomar San Carlos. Luego Valencia y después Caracas. Pero la cosa se torció. Ah, pero esa es otra historia. Por mi parte, después de escapar del montón de fusilados, refugié en una montaña. Una noche, no sé cómo, llegó hasta mi escondite un hombre que, tocando lo más hondo de mi ego, me impulsó a cometer el acto más atroz que hubiese podido cometer. Asesinar al general. Entonces usted, usted fue el que ultimó Zamora. Sí, yo y el diablo. El diablo que me ronda por todas partes. Ave María tantísima. Fuí a San Carlos. Allí se peleaba. Dos oficiales estaban en un solar. Desde la mata los vi. Luego llegó Zamora. De blusa azul y quepis amarillo. Le hicieron señal a la mata donde yo estaba. Lo miré bien apuntándolo. Luego apreté el gatillo del chopo. ¡Qué horror! Y fue entonces cuando intervino el diablo. Sí, el diablo. Pues mi chopo no disparó. Sin embargo, yo vi como Zamora caía de espaldas muerto. Muerto para siempre. Y eso es precisamente lo misterioso. Le juro que la bala estaba intacta en el chopo. Completamente intacta. El diablo ha debido estar detrás de mí. Dicen que acompañaba siempre a las doce fieras. Por eso quizás sentí un escalofrío cuando apreté el gatillo del chopo. Aquello me produjo espanto. Entonces huí. Huí tanto que ni yo mismo me encontraba. Fué a las iglesias de todos los pueblos. ¡Resté esa promesa! La guerra concluyó. Muertos de amor a los ricos se entendieron. Y óigame bien. Yo era el asesino de Zamora. Pero mi chopo no disparó. La federación fracasó. Yo era el asesino. La injusticia siguió por el pueblo. Yo era el culpable. La misteria siguió por los campos. Y yo la he ayudado. ¿Cuántos hombres han muerto sobre esta tierra? Con la bala que mató a Zamora. Por eso rezo. Por eso canto canciones tristes sobre esa guerra que el pueblo perdió. Una vez que se nos fue Zamora, la oligarquía vio el tiempo perfecto para contraatacar. Intentaron asesinarlo moralmente. Le repito que no entiendo. Oiga, a pesar de las montañas de cadáveres, a pesar de toda la sangre derramada, a pesar de la muerte de Zamora, a pesar de la incapacidad de muchos jefes que tomaron los mandos después, los campesinos en armas sabíamos que el triunfo estaba en nuestras manos. ¿Por qué entonces ustedes, sus más altos generales, han negociado con los oligarcas? Razones políticas, comandante. Razones políticas. No hay negociación con la oligarquía. Porque la patria no se negocia. Porque la dignidad no se negocia. Porque los principios no se negocian. Por eso en estas fuerzas, púntate saliendo. Espero que nadie llegue a usted, comandante. Por el momento solo pido explicaciones. ¿Cree usted que la chusma puede mandar, administrar, dirigir, en fin, a un país en ruinas? ¿Y puede causarle esas ruinas? No es esa la cuestión. Cinco años de guerra, como nunca se había visto, han devastado a Venezuela. Era necesario detenerla. Poner calma, sosiego. Y usted que es inteligente debe comprenderlo bien. Se precisaba además evitar a toda costa que la porción más inculta y menos capaz se impusiera como gobierno. Nos hemos entendido en aras de la concordia, del bienestar común. Y para cerrarle el paso a los hermanos de la chusma. ¿Entonces por qué luchó junto a la chusma, haciendo creer que estaba del todo con ella? Por la armonía, era necesario debilitar a la oligarquía rancia. Y pues los golpes que le dio la chusma la han debilitado. Ahora tendrá que compartir su poder con quienes somos, digámoslo de una vez, hombres más liberales. No es eso un progreso. Y la justicia, y el pan, y la tierra. Fue por todo eso que se alzaron las banderas. Y se derramó el incendio. Por alcanzar esos deseos han soportado llagas y espantos. Cálmese y entienda. Sería la ruina para el país quitarle a la tierra sus sueños legales. La tierra... La tierra es nuestro poder. Y el convenio no tocarla. Pierda cuidado. Porque somos, somos hombres de honor. Eso somos. Entonces, ¿por qué usted lo echó contra mí? Equivocaciones. Nos arrastró el límpito de Zamora. Claro, nos arrastró a Zamora. Que será del país tostado por la muerte. Le daremos un orden civilizado. Y volverán a florecer las haciendas. Y con el orden prosperarán los negocios. No entiendo. Los muertos, las cruces, mi conciencia. Comandante, oigo un consejo. No se llega lejos poniéndose frente a uno la conciencia. El país requiere de nuestros sacrificios para poder hallar la tranquilidad. La tranquilidad sola no se levantará. Cuando los... Estranjeros. Cuando los extranjeros recobren la confianza. Nos ayudarán. Eso es buena traición. Habrá que acender los fuegos nuevamente. Volverá a rugir el huracán de los pobres. ¡Se los juro! ¿Existe ese peligro? ¿Existe? No. Su clarín. Su potro. Su centella. Zamora. En fin. Ha sido muerto. Yo lo vi. Yo les digo que solo está dormido. Lo digo y lo diré porque es lo cierto. Lo oyen. Basta la que lo pongan en su potro. Y resuena un clarín alto y violento. Para que toda su pasión se siente. Y sobre la llanura vuelva el fuego. Este fue lo que volvió ayer, en Barina, muy cerca de Santa Inés, donde quedó sembrada la semilla de la revolución. Pues los oligarcas no advirtieron que de allí se levantaría gloriosa años más tarde las llamas que encenderían las antorchas de la lucha, de nuestra lucha. Pues un comandante que anduvo en alpargata rota y durmía en techo de paja, levantó su voz y con ella la del pueblo, por encima de los oligarcas. Esas antorchas que están en cada uno de ustedes, cuando se levantan para venir a la escuela, a los trabajos, a construir una patria bonita. Así Rengisto lo anticipó en los personajes de esta tempestad. Mucho les pesará, porque es un árbol con pájaros, raíces, tempestades. Yo los ayudaré con mi esqueleto, a la sabana. ¡Vamos! Donde mil brazos nos esperan. Oigan, oigan todos, alcen en alto las banderas. Que redoblen un tapón y traigan por la brida un potro de pólvora y tormenta. Porque nuestro comandante, Ezequiel Zamora, no ha muerto. Y que venga el coro de los vientos y el de la madrugada enrojecida. Porque ya me Ezequiel, va con el pueblo y hay una tempestad por los caminos. Aquí donde me esperan los sueños. ¡Vamos! 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 ¡Qué viva Zamora! ¡Qué viva! ¡Qué viva el movimiento teatral César Errengifo! El semillero de la patria y la juventud llegan a Miraflores. ¡Eso sí es cultura! junto a la Orquesta Sinfónica de Venezuela que regalan patria, cultura y amor a nuestra patria. Hoy, a 17 años de la revolución, la juventud acompaña a nuestro presidente Nicolás Maduro. Son 17 años que llegamos y nos quedamos. Juventudes de todos los movimientos entran hoy a la Casa del Pueblo y expresan su voz para ratificar el compromiso patrio.